¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maribel y hoy día les traigo otro video de compritas en el centro de Lima. Esto básicamente es el centro de Lima, bellas. A ver, les comento rapidito, chicas. Yo fui al centro para comprar ciertas cositas para mi unidad secreta y cometí el error de llevar a mi hermana mayor, que tiene su tienda por ahí una importadora. No digo el error, sino que mi hermano y yo nos llevamos súper bien, pero somos las dos iguales, o sea, somos de comprar, comprar, pero el tema es que yo compro y guardo, guardo, mi hermana compra bota a bota. Esa es nuestra diferencia. Entonces, mi hermana es muy generosa siempre con nosotras. Ella es la mayor de todas y obviamente a mí se me acabó el dinero en las compras, las joyitas, todo lo que yo le mostré anteriormente. Y mi hermana me dijo, yo te presto. Y ese yo te presto ya sabes que nos lleva a un vicio, ¿no? Porque ella es mi cajera con crédito en línea abierta. Entonces, compré muchas cosas, chicas, que igual tengo que pagarle a mi hermana. Pero ese fue mi error, ¿no? Porque mi hermana, cuando me ve que me quiero comprar, ella me presta el dinero. Pero bueno, les voy a mostrar las cositas que compré. Compré cositas a otra experiencia mía. He ido a sitios donde venden por mayor y por no bajar un piso he comprado más caro. Y cuando digo caro es que la diferencia puede ser 90 céntimos como 2 soles por producto. Por ejemplo, compré unos joyeros en un sitio y en otros estaban más baratos, 90 céntimos menos. Compré otros joyeros en un sitio a un precio tal y en otro sitio estaba 2 soles menos por mayor. Entonces, chicas, busquen, busquen, porque a veces tú piensas que es mayorista y te vende bien y no, te vende caro. Yo he comprado un joyero, un ejemplo, ¿ya? 20 soles y en otro sitio 18 soles. 2 soles de diferencia. Y por mayor. No he comprado 1, 2, he comprado media docena. Ahora, ¿por qué compré esa cantidad? Uno, porque quiero regalar y dos para mí. Y ahí sobraba, bueno, dije, bueno, lo regalo más adelante o alguien que me quiera comprar, normal. Pero obviamente si lo compro, como ustedes sabrán, mi margen de ganancia es 5 soles siempre. Entonces, por ahí la que quieren, ella pues me dice, ¿no? A ver, les voy a mostrar lo que he comprado primero. Compré estos joyeritos. De estos he comprado varios, medio docena creo, que es entre rosados y blancos. Bueno, les muestro estos nada más, pero he comprado más, 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 ¿sí? He comprado así. A ver, voy a abrir uno para que vean cómo es. Esto lo he comprado tanto como para regalar, como para mí. Y para la que me quiera comprar, bueno, 25 soles para la que me quiera comprar, ¿sí? Porque lo he comprado por mayor. Esa sí viene para colgar acá collarcitos, pulseras, para poner acá cosas pequeñas, para aretes, para anillos y para lo que tú quieras. Esto tú lo acomodas de acuerdo al tamaño que tú quieras. Esto tú lo armas, ¿sí? Lo armas así, lo armas así, como tú quieras. Vienen estos dos para que tú hagas tus divisiones como tú desees. Por ejemplo, me puedo dividir así y ahí está. Entonces, esto de acá lo estoy dando a 25 soles, si es que alguien quiere. No es cuadradito. Los cuadritos chiquitos que venden son así, ¿ya? Pero este es más larguito. Y este es un rosado bebé. No hay otro color, solo hay rosado bebé y blanco. No había más. No vienen otros colores. Por ahora, por lo menos, porque ustedes saben que a veces entra y después entra otros colores. Ya está. Esto. De ahí compré estos joyeritos. Ay, Dios. Estos joyeritos me salieron en un sitio caro, en el otro más barato. Pero ya lo había comprado, ¿qué voy a hacer? Pero, obviamente, más barato que en Gessica. Yo me compré en Gessica este joyero, chicas, a 35 soles. Y esto viene con su espejito y se abre así para meter. Sí lo han visto, seguro. Se abre así y tiene para varios. Lo que puedes hacer es poner una telita acá y encima tus aretitos. Me gusta porque es práctico. Se abre así. Y esto me costó 2 soles más que en otros sitios. Así que no sé si lo vendo. Si lo vendo, lo vendré a 15 soles porque... Voy a ganar menos de 5 soles. Pero para recuperarse, es que lo vendo. No he pedido de esto media docena también. Que algunos voy a regalar a mis sobrinas. Así ya. Pero si quieren alguien, me avisa. 15 soles. Esto y 25 este. Son todos los que están en provincia, ¿no? Porque los que están en Lima, ya pues normal. Porque, obviamente, el mayorito no te va a enviar uno ni dos a provincia. De ahí compré esto también por mayor. ¿Esto cuándo me costó? Esto me gusta porque tú puedes ver acá qué hay. ¿Esto cuánto me costó, chicas? Yo tenía el recibo. No hay. Qué raro. No me acuerdo cuánto me costó. Pero es casi como el otro. Un poquito más. Porque viene con vidrio y con esto. Esto lo daría 28 soles. 25. 25. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo del precio. Y no tengo la boleta. Pero bueno. De esto compré también media docena. Que eso lo voy a poner después para vender. De ahí, chicas, compré. Quise comprar esto para vender también. Porque, miren. Yo esto lo compro a 10 soles. 10. Incluso he encontrado hasta 15 soles. ¿Qué cosa es? Es un perfumero para recargar. La casa para recargar. Y yo dije, ah, voy a comprar y vendo. Según yo ya que mi comerciante soy. Pero compré. No me permitieron escoger colores. Ah, esa es otra cosa. Cuando tú compras por mayor. No te permiten escoger colores. Ese es otro tema. Y miren. Este plástico no se pega. Qué mal. Ah, está para pegar recién. Ay, ay, ya entendí. Recién sacas el sticker y ahí pega. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Ya bueno. Compré uno por color. Porque compré solo media docena. Y había otros colores horribles. Verde, celeste. Que a mí no me gustan, ¿ya? Yo soy más pinky de estos colores. Y yo supuestamente dije, voy a comprar para vender. Pero al final, me gustaron. Y se caen para mí. Estoy egoísta. Pero si gustan, por ahí les puedo dar a 8 soles. O sea, iría y compraría más, ¿no? Mi esposa me dice, ay, me hacen negocios. No me caganas ni para tu pasaje. Pero bueno. 10 soles es eso que lo venden. Y por mayor, te lo dan a 6 soles. Aunque si buscas, buscas, puedes encontrar menos, chicas. Porque a mí me han agarrado bien de sonza. Y ahí, chicas. Compré esto. Esto de acá. Esto de acá. Hay cositas que he traído de mi hermana, ¿ya? Esto lo voy a poner en sección de mi hermana. Ah, esto es el otro. Esto compré en otro sitio. También es el jullero el mismo que les mostré. Pero entre este y este, hay 2 soles de diferencia. Este me costó 2 soles más y este 2 soles menos. Para que vean. Y las dos eran tiendas mayoristas. La muerta. A ver, ya. A ver, esto de acá son unos pega-pegas que vienen con ciertos productos de plástico. Pero, chicas, estos de acá se pegan a la pared. Y si me acuerdan, a mí con mis 90 kilos, creo, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo les juro que buscaba esto. Y ahorita lo están vendiendo los ambulantes. ¿Cuánto costó esto? Ay. Yo me acuerdo que un día les mostré hace tiempo a un señor que me vendió. Que seguro por ahí le habrá sobrado de un adorno. Me lo vendió 1 a 2 soles. Y este, todo el paquete, creo que es 5 soles. Miren, es esto. Tú lo sacas y lo pegas. Y sobre todo en mayólica, ya. Más que madera, melamine en mayólica. Resiste bastante. Así que cómprense. Si lo ven, cómprense, chicas. De verdad, es muy bueno para pegar. Pero como les digo, mayólica. Yo tengo en mayólica mi cocina y mi baño. Y aguanta bastante. En melamine no he pegado. Les mentiría. No sé si aguantará. De ahí compré esta cucharita para mi suji. Miren, viene así. Me gusta porque no pesa y es así práctico para llevar. Aquí están las cuchillas. Un cuchillo, una cuchara y un denedor. Este es para mi suji. Es de bambú. Me gustó. Cinco soles. Me parece que me costó esto. Cinco. Cinco soles. Pero chicas. No recuerdo bien el precio. Cinco soles. Bambú. De ahí le compré a Sui y a Yuri. Esto está por todos lados. Los ambulantes han que lo venden por todos lados. Un ratito, chicas. Por todos lados veo que están vendiendo estos de acá. Que son ollitas, tacitas. No es que quiera que mis hijas sean amas de casa, ya. Pero me gusta porque tiene cosas pequeñitas. Y mis hijas les gusta tirarlos, patearlos, romperlos. Entonces le compré esto para que lo destruyan. De ahí con mi hermana. Les muestro primero las cosas que compré en mi hermana, ya. No compré. La verdad siempre me pasa eso cuando mi hermana está. Yo escojo y mi hermana le dice a su esposo, ¿no? ¿Y a cuánto le vas a cobrar esto? Y ya mi esposo sabe que esa es la señal. Y que como soy su hermana, no me puede cobrar nada. ¿Hay algo más que pedir? ¿El gorrito, eso? ¿Hay algo más? Ah, ya. Ya me acordé. Esos juguetitos. Esos juguetitos que se estiran. ¿Dónde estará? Ya, ya les di a mis hijas, ya. Un ratito, chicas. Mi Yuri se durmió. Un ratito, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se quedó dormida. Ay, chiquitín. Esto, esto, chicas, esto, miren. Acá encontré uno del Capitán América que tiene luz y no sé qué, que mi hermana también ha traído por mayor a vender Y que lo venden 10 soles en la calle Esto está 3 soles y tanto por mayor Al menos así lo venden mi hermana Y en la calle visto que lo venden a 10 Ya bueno, traje esos dos Y estos de acá Que no son papel tizú chicas Son toallitas húmedas Son toallitas húmedas Ay Dios, no tengo muña Miércoles Bueno, si quieren me avisan Y yo les vendo Porque yo puedo sacar por mayor Y mi hermana Porque mi hermana vende por caja Ay chicas, no puedo abrirlo Que bestia Acá está Que no tengo uña chicas Miren, es así Son toallitas húmedas miniatura Chicas, lo abres por acá Jalas uno Lo metes No, no lo estoy abriendo porque tengo todavía toallitas Abres por acá y jalas la toallita húmeda Así como el papel tizú Pero en toallita húmeda ¿Cuánto saldrá cada uno chicas? Es que mi hermana me ha regalado Pero esto yo lo vende por caja Yo les puedo vender a Ay no, les metiría No sé cuánto estará Pero menos lo que venden los demás Porque mi hermana Esto le importa De ahí me traje esto también Que mi hermana también estaba vendiendo Les digo estaba Porque ya de esto ya no hay Este era el mostrario que tenía colgado ahí Pero justo yo le dije Y esto Y me dijo llévatelo porque es el único que tengo No hay más Entonces mi hermana como les digo Trae bastantes productos Este Mascarillas y todas esas cosas ¿No? Eso Eso De mi hermana Y ahí con mi hermana nos fuimos A ver carteras para mi sobrinita Y mi hermana me salió prestando plata Para comprarme cosas A ver Primero que nada Me presto para comprarme esto de acá Que es una carterita Esa si miren Viene con Tres Tres bolsillos Y viene su asa para colocarse Esto Nos costó Lo compramos por mayor Esto mi hermana y yo lo compramos 21 soles 21 Si 21 soles pues Si porque unidad Creo que lo vendría 26 O algo así 5 soles más Es que siempre Por unidad Va a depender ya Hay tiendas que te dan Un sol Dos soles Hasta 5 soles más Como hay otros que Hacen bastante diferencia Por ejemplo En la aldea de San Pedro Un conjunto está 40 por mayor Y 70 la unidad Imagínense la diferencia Por eso yo quiero irme a San Pedro Con mis velas A comprarme por mayor Porque yo sola Me da 3 A 70 Se cayó De ahí compré Esta de acá Que me gustó mucho Este morralito Siéntate Suida Y te vas a caer Esto fue En Andahuaylas ¿No? Nicolás de Pierola 126 Nosotros Lo conocemos Como Andahuaylas Lo listo Santa Catalina Ahí compré Este morralito Miren Miren Me gusta Porque tú lo abres Igual Tiene cierre No es que de frente Porque a veces Solo tiene así Y ya Y te pueden meter la mano No Tiene su cierrecito Y lo puedes usar Miren Como Un canguro Porque tiene estos dos O como un morralito Con su Con su Correita ¿No? Que tiene su Correita larga Acá está Esto me costó 20 soles Me gustó bastante Me gustó el color Me gustó el modelo Me gustó que venga Con cierre Así internamente Y si lo sientes Es un Una Curina Bien suavecita Parece incluso Cuero Si parece Cuero De verdad No es Obviamente Pero parece Esto me costó 20 soles Les juro que vi Tantas carteras Minis Chiquitas Que estaban de moda Que me salieron gustando Y de ahí Compré esto Es que mi hermana Compró por mayor Y Para mi sobrina Para ella Y para mí Compré esto De acá Miren chicas Wow Tiene una Esa sí Está bonita ¿No? Esta era la única Que había en este color Y creo que está fallada Porque miren Tiene una raya así Pues si me doy cuenta Ya bueno Ya está Ya lo compré Era la única Pues lo sacó Del mostrario Ah miren Tiene bolsillo acá Yo pensé que era Solo adorno A ver esto Qué interesante Ya Es así Es grandecita Como me gusta Tiene su cierre Su asa Y vienen Esto costó 75 soles Por mayor Y vienen Con dos bolsitas más Viene esta Que es como Un morral Para un morral Así Miren Palo rosa Y esta Que es una Cartidita Más chiquitita Es una cartidita Más chiquita Y también viene Con su asita Así De cadenita Malo que esto No se ha aplastado Acá Ojalá que vuelva A su lugar Este era el único Que tenía De este color Hay negro Guinda Y negro Guinda Y no sé Qué más color Me gusta Que esto Lo puedes desmontar Miren Esta cadenita Lo desmontas Y lo pones En otro Morralito Y si quieres Usarla Porque ahora Está de moda Estas cosas doradas O lo puedes usar Solo como Un vanité De mano 75 pesos Si está bonita Está bonita Que viene con esta cosa Chicas Hay muchas Lindas carteras Que yo les Les sugiero Que vayan A comprarse en vivo Y no comentan El error Que yo he cometido De comprar en línea Y cuando ha venido Es otra cosa No es igual Si uno lo ve Por el zoom Por el video Por el leaf En vivo Como debería decirse Pero No es lo mismo Porque la luz Puede que haga ver Diferente Por ejemplo Yo he comprado cosas Pensando que era Amarillo Y era mostaza He comprado cosas Que eran mostaza Y eran beige O eran khaki Entonces No es lo mismo Tú ves un color Y cuando llegan No es ese color Pareciera que fuera un tamaño Pero cuando llegan No es ese tamaño Entonces No conviene comprar en línea A menos que haya sido Por ejemplo Hay cosas que yo he visto En el centro Y que en página Están más barato Entonces Pero ya lo he visto En el centro Sé que tamaño es Como es más o menos Y lo compro mejor en página Como hay cosas Que he visto en el centro Más baratos Y en página no Entonces Tenga mucho cuidado De comprar páginas Hay páginas Que son súper caras Revendedoras Como hay páginas Que sí son mayoristas Porque no todos son mayoristas Lo que me da risa Es que todos dicen Somos mayoristas Somos mayoristas Sobre todo No entienden No entienden Que es comprar Por cantidad Por mayor Ahora el que menos Te viene de tres Y ese precio Pues no es precio mayorista Es un precio De varios Nada más Bueno velas Ahora sí les dejo Nos vemos Si ya saben Si desean algo Me avisan Igual voy a hacer Un videíto Con mis productos Que tengo en stock Tanto de catálogo Como paletas Y otros de maquillaje Espero tener tiempo Pero uno de estos días Lo estoy colgando Un besote